Un joven que vive en la casa de los papás, y los papás, ellos son muy inteligentes, usan todas las posibilidades de no comer pichuleguín. Lo que ellos hacen, todos los permisos que pueden conseguir, ellos los usan. Y quiere decir, hay muchos permisos que hay. Hay uno, es el espajón de ellos en la casa de nosotros. Uno. Segundo, si hay vapor, está permitido. Tercero, el bete de Israel. Cuatro, hay 15 permisos. No ahorita. Los papás buscan todos. Pero ese persona dice, yo no en este camino. Entonces yo puedo comer con las hojas de ellos, cosas de no es pichuleguín o no? Entonces necesitas saber una ley para todas esas cosas. La ley es así. Si ellos tienen base de un posquim, un jajamim, les dice que está permitido, un calzado usted no está en este camino, habla la hoja puede usar. ¿Quién entendió? Otra vez yo repetir la palabra. Si las personas que tienen esta hoja, ellos tienen base de un posquim, que dice que está permitido, en casa usted, si usted no es así, Abadero tiene jajamim de ellos, las hojas puede usar. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos, señor Etisael, muy famosos. Uno, el de ellos tiene los hojas usa con las verduras y frutas de la permiso de la venta de todos los celulares, en la shemita. Usted no usa, porque usted no usa este apoyo de este permiso. Pero usted puede comer, cocinaron cosas en esa hoja. ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo. Por ejemplo, una persona de comer solamente jajamim de Yosef. carne jajamim de Yosef. Él se fue una persona de comer jajamim de Yosef. Porque hay jajamim de Yosef. Si él está en la casa de no jajamim de Yosef, él puede comer con la hoja de la otra. Se paradique como un caso de una shkena. Muy bueno. Este es. Puede comer. No carne. No este problema. Otras cositas guisadas. La hoja. Puede usar la hoja. ¿No? ¿Ese dieron otro ejemplo? Un suficiente. Un separadín. Un separadín. Un separadín. La casa de una shkena. Muy bueno. Un separadín. La hoja. ¿Puedo comer la comida? No. ¿Haba la hoja? Sí. Un separadín. Comer en la casa de la shkena. que nadie para ellos está con prender fuego suficiente. Puede comer en solamente la hoja. No la comida. Otro ejemplo. ¿Cómo que la olla? Esta discusión, según este ley, un shkena puede comer en otra de usar el kit deot. No kit deot, no. Pero la hoja de usar el kit deot puede usar. Según este ley, no todos aceptan, pero es ejemplo. No comía el kit deot. ¿Este diólogo más o menos? Sí. Otro ejemplo. Este sirve mucho por los, hay personas que están en Estados Unidos en el shivo. Ellos de ahí usan mucho las hojas con prender fuego. Entonces, un vajurishivan ahí no puede comer. Pues según este ley, puede comer. ¿Entendieron bien? Sí. Si una persona usa este ley, está a ganar mucho, es bueno, bueno, tiene base suficiente, fuerte, de alhajá, de este asunto. ¿Qué es eso?